Está furiosa porque Carolina Tejera se haya salvado Romina Marcos explica qué tipo de persona debe ser para ganar en los 50 Tensión y revelaciones en los 50 ¿Quién se irá esta noche? Las alianzas y estrategias se vuelven más frágiles a medida que el drama se intensifica con otro reto de eliminación Eliminación Este viernes en los 50, la tensión aumenta con una eliminación pendiente que podría llevar a Víctor o Yarishna a dejar la competencia Mientras surge el amor y una revelación inesperada que cambiará el destino del programa Las alianzas y estrategias se vuelven más frágiles a medida que el drama se intensifica con otro reto de eliminación Son los doble caras, pero creo que a eso se viene a los 50 Si quieres ganar, tienes que ser ese tipo de persona No te pierdas los 50, esta noche a las 7 de la noche, 6C solo por Telemundo Donde recuerda, este reto es mucho más de lo que parece Colombiana le dio con todo a esta niña, a Leslie, porque es verdad, por favor, aunque lo hayan pisado Tomate tu jugo de tomate, está en una competencia Claro que me he metido peores cosas a la boca, pero esto está asqueroso Leslie, la verdad que creo que tú vas a ser la próxima en salir Porque ya veo que son muchos los que no te soportan dentro de esta competencia Hija mía, ponte para la cosa Tranquila, tranquila, tú diste todo La mina es tan dulce Mira como ella le está dando fuerza a su cuñada La verdad que esta niña no da en ningún reality No se debía presentar en más ninguno No sirve Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!